Subir al Zeppelin y especificaciones de espectador Ahora podemos cumplir algo que muchos quisimos desde que salió el Zeppelin, el globo aerostático, y es poder montar en esta. En diferentes partes del mapa estará ubicada una tirolesa, el cual nos permitirá subir y trepar al globo aerostático, al Zeppelin, y por fin poder disfrutar estar ahí. Obviamente para esto, el Zeppelin tuvo que sufrir algunos cambios, antes se había manera de subirse, pero tenías que hacer algunos trucos, además de que no se podía trepar en todo el Zeppelin, pues ahora sí todo el Zeppelin es totalmente trepable. Y ahora bien, ¿vas a poder disparar desde ahí adentro a los demás jugadores? Pues no, solamente serviría como un mirador, o si te quieres transportar de manera más segura, ya que las miras estarán bloqueadas con una pared invisible. Será únicamente para transporte, si es que lo deseas. Habrá diferentes tirolesas para poder subirte en diferentes partes del mapa. ¡Suscríbete al canal! Y ahora pasando a otro ajuste más, tenemos una mejora en cuanto a espectadores. Ahora podemos ver quién nos ganó, y ver cuánto daño nos hizo, cómo se llama, con qué armas nos ganó, y más detalles. Además de poder utilizar emojis, diferentes emojis, y poder ver los espectadores, quién más está expectando, ya que aparecerán sus nombres al presionar el ojito. Un dato también menor, el ojito del espectador tiene un sombreado. Un dato menor sin importancia, dígame de estos dos datos, cuál les gusta más, poder trapar en los cp links, o poder mandar emojis a nuestros enemigos. Para activar estos emojis, tienes que irte a configuración, y activar el apartado de emojis. Dígame en los comentarios, dígame en los comentarios, cuál les gustó más.